Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos el Mercedes que reduce lesiones en caso de algún atropello cumple ya 50 años de vida y bueno, se trata precisamente de un coche prototipo con el que la marca automotriz de la estrella ponía a prueba las nuevas tecnologías de aquel entonces y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, cuando uno piensa en un automóvil experimental de la marca Mercedes-Benz el primero que se le viene a la mente a cualquiera es el C111 y bueno, un coche prototipo del que se crearon cuatro diferentes versiones y con las que se estudió una infinidad de cosas como la implantación de un motor rotativo como idea inicial para luego hacer lo propio con el diésel la aerodinámica, también su CX tenía 1,183 y bueno, y logré las máximas prestaciones pero Mercedes-Benz siempre tenía diversas líneas de trabajo, digamos, se dice aquí un poco más racionales y no tan extremas como la del C111 que no se puede fabricar en serie dada la radicalidad del diseño de ese coche y bueno, los ESF eran otra pata de la investigación y bueno coches creados ex profeso para estudiar nuevas tecnologías y de los modelos Mercedes-Benz y de los que Mercedes-Benz llegaron a fabricar tres diferentes coches y bueno uno de ellos es el ESF-22 que hoy cumple 50 años de vida y que pese a parecer un coche turismo de ciudad al uso en realidad esconde muchas soluciones que son normales a día de hoy y bueno pero suponía un gran avance para aquella época, fue el tercero de toda la familia fue el tercero de toda la línea ESF y se presentó precisamente en Japón y bueno, como sabemos, la marca automotriz de la estrella barajaba unos datos preocupantes a comienzos de los años 1970 en cuanto a accidentes así como a personas fallecidas y heridas y bueno a medida que aumentaba la densidad del tráfico también lo hacía el número de víctimas, la cantidad de víctimas en accidentes automovilísticos y bueno, por eso el ESF-22 poseía una parte frontal revolucionaria en lo que los ingenieros de la marca automotriz alemana trabajaron a conciencia y bueno, como sabemos este coche posee múltiples piezas de plástico usado específicamente para proteger a los peatones en caso de un atropello y bueno, se prescindió de la parrilla del radiador de la marca automotriz de la estrella o sea Mercedes-Benz con molduras cromadas y se utilizó la sección correspondiente de los SL con una gran estrella central que bueno, es obviamente el logo de la marca Mercedes-Benz cosas que de a poco se llevaron a la producción y bueno los faros también cambiaron su estructura y forma y pasaron a estar ligeramente encastrados y bueno, los parachoques o paragolpes como quieran decirle también están diseñados para absorber la energía y bueno lo anteriormente visto se sumaba a otras soluciones vistas en otros modelos ESF como cinturones de seguridad antibloqueo de frenos limpia parabrisas para los faros un conjunto de soluciones que hoy parecen de lo más normal pero no lo eran en esa época y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao y bueno, con esta bases de seguridad